quería terminar sobre cómo estimamos esa tarifa porque cuando yo me meto la mano en el bolsillo para pagar 100 o 200 millones porque en venezuela es de millones cuando vuelvan a multiplicarlo por millones el usuario del servicio público o el obligado como tú le dices él no sabe si eso es tarifa si es este tasa si tiene una vocación tributaria una vocación de precios o cuando le dice bueno aquí hay un papelito que dice sentencia que alguien dijo que sólo es un precio público y lo puede subir cuando sea yo lo que sé que me tengo que meter la mano en el bolsillo y yo para ganar ese dinero tengo que agarrar y salir a trabajar cada uno lo que hace que es abogado que es carpintero el que es zapatero como se debería estimar ese precio el costo ese tributo o esa tasa como quieran ver si no es en realidad con lo que yo produjo de género desde ese hecho